¿Cómo estás tú? ¿Cómo te tienes tomado de revuelta? Eh... pues sí... sí que tengo un poquito de regomello, ¿por qué ya lo dijiste? Que si tienes Carabanchel, como yo soy de Carabanchel, me hago lots! ¡Caraban! ¡Cana van! ¡Cana van! ¡Cana van! que no se ha ido a vivir allí, un empresario de Navalcarneo que ha procedido Tailandia por un tema con unas señoras lo que no pierde España son pobres, sin vergüenza escuchamos a una testa perro